Hola amigos, vamos a hacer el intro de la melodía de Carlos y José que me pidieron tema de Lucita a ver como sale ahí mero vamos para segunda esta Sol pero apoyamos el Re con esta nota es una nota de La son tres notas esa última fue para adentro otra vez secamos ¿Es que se regresa? Otra vez Otra vez Tapa y entró y luego eso es todo para dentro de esto y luego ahí y y y y ¡Gracias! 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 ¡Saludos!